Fue en un caballero Vendiendo tu amor al amor no solo ni a mi con Mi consentimiento no me he vivido como la fe de mi cariño y la viola Pasado el día de un tiempo pagaste los momentos con las mías de traición Fue en un caballero Fue en un caballero Vendiendo tu amor Ya no quiero más Vuelve el caballero Fue en un caballero ¡Ay, qué varón! ¡Ay, qué varón! ¡Ay, qué varón! ¡Ay, qué varón! ¡Ay, qué varón!